por eso no está comiendo mire pobrecita la patoja ya llevó adentro de su piel si no quiso comer con nosotros el huevo así va a bajar yo aquí tengo mis huesos si doña leona aquí vamos a juntar todo no tenga pena no es que como él está acostumbrado a comer huesos todos esqueléticos por eso por eso hasta se chupa los huesos del pollo si doña leona pero el pan es para usted déjame brincando a mí muchas gracias ahí está abuela enseñando a doña Elena como tomar fotos aquí están las dos muchachas pero mire ahí está bajando este dedito porque este dedo le sale bastante ahora con este este nomás bien presiona acá solo una vez mire presiona una vez más despacio y doña Elena quiere tomarnos una foto comiendo los tres dice se fue para arrugas con una mano no con esta no 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 espérame así como le dije así así es exacto así tengaslo así tengaslo solo con una mano así así espérate espérate un poquito más para acá después que ni mire espérame mami agárralo acá agárralo con los cuatro dedos así ahí está ahí está ahí están las patojas ahí está ahí téngalo ahora con el dedo no yo qué yo escuché que estaban hablando de mí aquí siempre sigue que en realidad quiere que yo siempre venga con ella y le ayude que le mantenga así limpio ella también ella también que usted también venga que ella no nos peleemos ya no nos va a regañar ya olvidemos eso dice ya olvidemos eso ah bueno borrón y cuenta nueva entonces no no estoy con eso ah bueno ya está frío ya pues ya pasó un ratito ya se enfrió ahorita sí ya lo puede tomar así ahora sí se mire bonito la limpieza que le dije ya vio mire bonito está su estante ahí le acasa todos sus vasos sus platos sus hojitas si no así comes no se va allá no está limpia pero fíjense que si usted nos permitiría lavarlo bueno yo cuando utilizo juego porque a veces los frijoles y todo eso me gusta cocinar los calos no me gusta cocinarlo en estufa por eso es que hago mi leña en juego es así el polletón va pero cuando se me tizna mis ollas sabe que termino de utilizarlo de usarlo lo lavo bien con un pastel de alambre y lo todo lo de atrás ve ya no tizna las cosas y ya lo embroco no sé así como está está bueno porque a veces lo protege si ya le dije pero no no se va a salir va a salir mejor así como está a veces si yo lo vuelvo como yo lo utilizo para la estufa también entonces yo así lo vuelvo a lavar ya queda como muy brillante lo lavo con ceniza bien brillante me va a estar un poco a ver que me sale si me va a salir feliz si yo también me voy otra vez con con el mapato que me vendió que está abajo la dejamos porque tienes otra visita se vio miedo pero creo que ya vienen ya ahí vamos a estar y que fue vaya león ahí anda el tucon 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 tucutucutucutu échame una medida que usted dijo que me iba a echar ya está lavar ya está lavar y no ya me mando a lavar no ya está lavar ya está lavar la tol va a dejar Yo soy a las 4 y media ¿Por qué dices que es a las 4 y media? Porque ya cantó el gai Ah, por eso ya se sabe A cada hora ¿A cada cuánto canta el gai? Canto de las 3, canto de las 2, canto de las 11, a las 10, a las 9, a las 8, a las 7 de la mañana Y a las 4 de la noche ¿A cada hora canta entonces? De noche a las 5 Cuando yo me doy cuenta Es que al primer duerme un gai Es que ellos lo quitan Lo amarraron Qitaron su alarma Esto ya no oído nada Ahí miras si está No tiene piel No, está limpio Ahí miras Le eché un guñito Es que es arroz fin Ah, sí Con lo que se rinde más Sal media hoy Ahí está Mucha Y más Más otra vez El señor de río Ah, sí Don Neto Don Beto No sé cómo se llama Don Chepe El que cuida ahí es Don Neto Ah, bueno ¿Cuál es sal media hoy? Bueno, ¿hasta dónde quiere que le he echado? Para tomar mañana temprano porque es frío tomar yo Pero ¿hasta dónde quiere que le he echado? ¿Hasta aquí a la línea? Espérate ¿Date a él el agua? El bolso de agua La bolsa de agua que le trajo a la PAMI Eh, ahí hay un bolso que está acá Y quien le abrió el bolso nuevo Está ahí lo fui a ver Está abierto No sé, doña Leona Está abierto Cuando Margarita lo trajo estaba sellado Va, cuando yo fui a ver está abierto Ah, no sé ¿Qué está? Espérate, espérate ¿Lo va a estapar usted? Sí, lo voy a hacer Ah, dos trajos Para eso, para ver a dónde lo quiere que llegue Mire, pues, mirás cómo hago Aquí ahí tiene su nivel donde se rompa más chiquito Va No, aquí no Mira, aquí no Yo Yo creo que aquí está su más chiquitín Uh-huh Yo creo que un bolso va a ir usted Va, ¿Usted me dice si una bolsa o más? No sabe la llana, el nombre de esta ropa ¿De la bata? No sabe Vestir, dice ella Ajá Le dije, ¿cómo se llama? Saberme Y vestir Esa se llama bata Sí, es una bata Está bonito Sí, está bonito No le dije, pues, que estaba bonito Le quede bien Sí, pues Le queda Le queda bien Sí, pues, le queda bien Puro húst, pin, pin Ya le vamos a la otra ¿Qué hay? Muy poquito, miro yo O así está bien Puro húst, pin Primero con mi vaina Va Si me da algo, pues, me lo voy a echar Te me pregunto Yo soy fría Eh, no sé cómo va a ir usted Si lo tapo O te dice una vaina ¿Va a ser una vaina? Es que Va a ser pozo Vaya, si usted quiere ahí Solo ahí Si yo lo voy a taparote Que vas, que Vaya, aquí está la otra Me va a sobrar agua, eh Que llegue el agua Hasta que me sobre el agua No, ahí se va a ir bien la bolsa, mire Que si yo voy a echar todo Vaya, puede echarle solo la mitad de la bolsa Para ver a dónde llega Sí, ¿verdad? Ajá Vale, encontré el espacio Es que este es más delgado Más rompe el huevo El gama aquí es muy grueso Más grueso En el círculo Corte la mano Ahí bien se va la otra bolsa Añalona No sube mucho, mire Sí Sí Un 10 Debería echarla toda, mire No subió mucho Ya va a terminar Ya vio, cabe en ahorita Un poquito se va a quedar aquí Va Ahí entonces A ver, a ver cómo sale Y miras Que yo no Soy yo lo que voy a usar Pero ahorita solo lo voy a poner a cocer Sí, pero tenés un trapo para agarrar Ah, sí, porque si no, más que más No tiene toalla Va No tiene toalla No tiene oreja No tiene oreja, pues Agárrenos aquí, Margarita, por favor Ahí su agua de arroz Su agua de arroz Su agua de arroz, igual Yo le dije que le iba a quitar todo ese tíster Pero no Sirve para proteger la olla Así dice Voy a cocinarle ahí en Aguita de arroz Aña Leona, muchachas Y volvemos Al volver ¿Ya está la torquen? Ya Vamos a dejar ahí Porque ahí se puede caer Lo voy a poner aquí en la tablita Entonces Se puede caer aquí No toque sucio Vale, a mí me voy a echar otra vez Me voy a lavar la mano Y le voy a echar la otra gota Oh, bueno Ajá Ahora Acá claro Eh, atento a ver A las cuatro y media A las cinco, ¿no? A las cinco y algo son ya Bueno Pues sí Toda mañana va a ser Entregado Ah, sí No va a ser así Ahora Ahí con la Con la Con la Con la Va Ahora ahí en el ojo No le hiciste nada Que va a ser el agua ¿Por qué? Porque ahí está el agua Y no lo pusieron Para usar esa agua Sí, pero yo no recibo Agua de pinaje Es igual, doña Leona Y el agua que voy a tomar Es agua en bolsa Voy a tomar Entonces ¿Para qué vamos a ir a traer agua? Ahí tiene bolsa Tiene garrafones Jesús Ahí no hay garrafón Solo un tallín Ahí le vamos a traer su agua Cuando ya no tengan Ni una gota de agua En sus carrones, doña Leona Todo hay que le dejarle sal Bueno Entonces va a querer Que le Que le traigamos Allá al rato No, porque O va a tomarse el arroz Y el mañana, pues Y no le expliqué Cómo vamos a hacerle, pues Ah, usted va a dejar De una olla Ajá Pues se va a ir Sí, pues Y ya mañana Le vuelvo a traer No hay tron Lavar el de atrás Ah, sí Doña Leona A mi casa Lo lavo, pues Yo no le voy a traer Al hueso Sí No como puede ser Bueno Nosotros nos vamos a ir Con Margarita ahorita Ajá Me hace el favor Se come la verdura Porque desde la mañana Otra vez Me tiene la verdura Tiene todavía Dos huevos Entonces más tarde Le voy a llevar El tarticero Si quiere Me lo llevo Para así Le traigo mañana Ahí Pero ¿Dónde se lo dejo? Porque yo Tengo que comer ¿Sala? 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 No, no me lo puedo Entonces ¿Dónde se lo ha hecho? En la olla Mejor deje el trasto Porque no creo Que se lo termine Porque no tengo otro trasto Por eso ya le traigo Y si se lo dejo En la olla De la pan ¿Qué huevo? Como ya la lavé Dejalo Que ya no tiene Água Porque ese ya no Ya no va a comprar El dulce No tiene que comer No es Pero se lo come Lo que mire Desde la mañana Está bien Ah El turdiste Ajá Ay que el huevo Ah el huevo también Ese lo come Porque todavía hay dos No El más Del huevo Que un día no Trasto Solo el rosado Aquel que le cuesta A ustedes tapar Pongan el plátano Eso no va a traer Bueno Aquí me dejaron Bolsa Aquí no estoy Muerta De bolsa Le voy a poner Le voy a poner Esa tabla Que también Es de la pami Aquí encima Porque no tiene Tapadera No Usted A la vida Lo dejo abierto Tengo otro Alcalde Pero se lo come Pues doña Leona Porque no quiero Que me van a estar Comiendo comida Cruca O pasada De animales Dame la campaña Traer el El frasco Del huevo Son dos Sí Abrir ¿Qué va a hacer? Lo voy a sacar No Eso que se lo dejé Ahí Kenny Porque sin Llevar Pero donde va a dejar Eso Porque no lo mete Mismo con la verdura Pues ahí no pasa nada No No se desapar Usted sabe lo que hace En el hilo Yo compro Con darle la comida Y traerle la comida Para que pase mil años Ahí le traes más Porque él no va a comer Vale Pero se lo Permita Pero no quiero ver nada No quiero ver nada De comida Cuando yo regreso En la noche Porque si Si encuentro comida Me voy a decir Ayurve Y ya no le voy a tragar Comida Solo Apura Apura Son bromas Pero quiero que coma Que valga la pena Mis quemadas Ahí Bueno Entonces nos miramos Al rato Papá doña Leona Ahí descansa Trata de hacerlo bien Ahí nos miramos Al ratito Bueno Bueno pues Voy a cerrar Los cuerdos Bueno Bueno mi gente linda Fíjense que Doña Leona Le dio a Kenny Acá No sé Quien le trajo Pueblo Campero De hace Días Esto tiene Aproximadamente Cinco días Si no mal Recuerdo Y no Muy exagero Entonces Ahorita me lo dio Para que se lo lleve A mis animales Y también Me dio Otro Tanate De tortilla ¿Verdad Mucha? Entonces No lo voy a llevar Entonces Esa es comida Esa es comida Esa es comida Esa es comida ¿Qué tiene? La tortilla Aquí la llevo También Aquí la llevo Bueno ¿Puedo añadir O no? Ahí al rato Voy a regresar Y pues Les muestro Por ahí Un ratito Cuando ya esté Por acá Un ratito 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 Gracias.